Hola, por primera vez en nuestro país se realizará el Celework Week Colombia, evento que se lleva a cabo cada año en Estados Unidos y también en Australia y que busca masificar esta modalidad laboral durante una semana. Del 24 al 28 de agosto te invitamos a formar parte de esta iniciativa y al finalizar esta jornada desde el Ministerio TIC en alianza con la Fundación Chevrolet mediremos cómo fue el impacto ambiental de estos cuatro días. Invitamos a que más empresas se sumen al Celework Week. Consulta ya el instructivo en nuestro portal www.teletrabajo.gov.co Yo soy Arroa M. Carolina. Un abrazo digital para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!